Hola, hola, ¿cómo están? Queridos amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo, broadcast, el blog de John. Recuerden, lo están viendo en YouTube y lo pueden escuchar en Spotify. El día de hoy, como pueden ver, estoy aquí con un gran amigo, Víctor Acosta. Así es. Víctor Acosta, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación, estar aquí en el podcast. Gracias a ti, John, en verdad, por invitarme, por darme esta oportunidad. Y yo era un seguidor tuyo, o soy un seguidor tuyo de tus videos que me sirvieron full. Y qué emoción estar aquí en persona, nos hemos podido ver, hemos tenido conversaciones y hoy estamos aquí en este bonito spot. Dale, muchas gracias. La verdad que me emociona bastante lo que estás diciendo, porque una cosa es tener un invitado, digámoslo entre comillas, invitado que de pronto no me seguía en el canal. Y otra es tener una persona que muy probablemente escuchó, vio videos estando, él es de Ecuador, ¿no? Que los vio desde su país de origen y que tenemos la oportunidad. Sí. Porque me pasa, muchas personas que están allá y me escriben y me dicen, ojalá algún día esté allá, o John, voy para Per, o voy para cualquier otra ciudad de Australia, me gustaría algún día poder estar en el show. Muchas gracias, de hecho, a todos ustedes los que quieren aportar, porque esto en realidad es un aporte para las personas que están proyectándose en venir a estudiar y vivir y por qué no migrar a Australia. Entonces, bueno, muchas gracias, Víctor, por eso. Y bueno, les cuento un poco, aunque ya Víctor va a contar toda la historia de él. Víctor, otra cosa que me tiene emocionado es que Víctor es una persona que lleva aquí ocho meses. Él llegó hace ocho meses aquí a Australia y está viviendo un momento que me parece súper interesante tocar este tema. Estamos en un momento, él está en un momento donde él está decidiendo si se va o si renueva la visa, ¿vale? Porque ya vino, estudió inglés, los que vienen a estudiar inglés tienen un periodo de entre seis meses o doce meses, un año de estudio inglés y luego tienen que decidir si se van o renuevan la visa, qué camino tomar. Y también estamos en pleno momento de muchos cambios y situaciones aquí en Australia. Entonces, obviamente me emociona mucho porque yo sé que a todos ustedes les va a servir el testimonio de Víctor. Y bueno, empecemos. Víctor, ¿quién es Víctor? Ya dijimos que llegaste hace ocho meses. ¿Por qué llegaste a Australia? ¿Qué estás haciendo en Ecuador? Perfecto. Hola con todos. Antes de empezar, quiero agradecerte por lo que haces, John. Te lo dije fuera de cámaras, te lo digo dentro de cámaras y este es un mensaje que sé que las personas que nos están viendo es lo que sienten. Yo estoy aquí en Australia, un gran porcentaje por ti. Yo te seguía desde Ecuador hace más de un año atrás viendo tus videos, viendo tus Reels, te seguí en Instagram. Y fue ese impulso de decir, si puedo, porque te soy honesto, lo que me gustó de tu podcast y por eso soy aún tu seguidor, te escuchabas en mi carro, es que en este podcast se habla con la verdad. No, respeto a todas las demás personas que hacen videos, es excelente, nos dan mucha información para quienes estamos afuera o para quienes ya llegamos, pero creo que hay cositas que sí hay que decirlas con la verdad y eso es lo que tú siempre has hecho y es un buen trabajo. Felicitarte por eso. Muchas gracias. Me presento, John, como dijo, mi nombre es Víctor Acosta, yo soy de Ecuador y como todos los que estamos aquí, tengo mi profesión, tengo mi maestría, pero mucho más ahora quienes nos están viendo en este momento de Ecuador saben la situación difícil que está pasando en nuestro país, y no solo en nuestro país, sino Latinoamérica. Como te dije, yo te vi desde Ecuador, tomé la decisión de venir, ya que estoy ocho meses después queriendo tomar una segunda decisión, que ya lo hemos conversado y aquí estamos. No ha sido fácil, no ha sido difícil, pero sí ha sido retador. Bueno, yo aprovecho que das como el agradecimiento público, yo también te doy unas disculpas públicas y yo voy a explicar por qué. Porque obviamente, así como Víctor, yo sé que hay muchas personas que también me escriben y obviamente, Víctor no sé si se ha dado cuenta, pero yo lo he comentado mucho en los videos, obviamente yo aquí también tengo, o sea, tengo mis trabajos, de hecho tengo un trabajo nocturno, se me hace súper, tengo diferentes Instagram. Hay veces se me hace muy complicado poder hablar con las personas, nos demoramos un poquito. Lo sé, lo sé. Por eso son las disculpas. Tranquilo, no les va a responder. No, 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 yo intento la verdad. Pero luego lo hace. Sí, yo la verdad, y más con todas las personas que como Víctor en algún momento me dicen, John, yo te quería conocer, a mí me encanta encontrarme en la casa, menos mal tengo la posibilidad, nosotros ahorita en este momento es donde, estamos en la casa de Víctor, ¿no? Sí, bienvenida. Está muy bonito el spot, por eso decidimos hacerlo acá, más adelante le contamos algunos proyectos que tiene Víctor. Estamos en toda la mitad en el centro de la ciudad, en la city, estamos en Northbridge. Yo trabajo por acá, casi todos mis trabajos son por acá y me encanta caminar las calles e encontrarme a las personas que han llegado recientemente, incluso que han llegado hace muchos meses, incluso años, y me dicen, John, yo te veía, te escuchaba. Y a mí, la verdad, a mí eso me llena mucho. Yo hace mucho tiempo decía, esto no da pago, no da pago, pero qué mayor pago que verlos a ustedes y verlos acá. La gratificación. Claro. La gratificación. Y a mí me encanta y me encanta hablar con ustedes, con Víctor me pasó algo, por eso son las disculpas acá también públicas, porque intentamos vernos una cosa a la otra, por fin pudimos hablar, hablamos de proyectos, hablamos de... Y por eso estamos acá, el día de hoy, inclusive estamos en la casa de Víctor, qué bonito spot, gracias por presentar el spot. Gracias por venir, gracias por venir. Y Víctor, bueno, estabas contando que estabas tomando una gran decisión. Sí. ¿Cuál es tu decisión? ¿Te quedas o te vas? A ver, suena redundante, pero empecemos por el principio. Voy a comentarlo porque es muy necesario que las personas que nos ven mucho más, si están fuera de Australia, lo sepan. Bueno, el venir a Australia, como les dije, no es fácil, tampoco es difícil, es cuestión de actitud y ganas. Durante estos ocho meses, y creo que yo llegué en el momento en donde toda la cuestión migratoria estaba en un tornado, voy a decirlo, dentro de un tornado. Bueno, yo apliqué mi visa justo en junio del 2023, y a mí me la aprueban a los 15 días, pero ya era julio del 2024. Entonces, a mí me la aprobaron muy rápido, pero yo ya entré con las nuevas leyes de julio del 2024, que fue que los estudiantes tenían part-time. Julio del 2023. Perdón, julio del 2023, exacto. Que cambió todo, que ahora los estudiantes teníamos part-time. Entonces, yo venía, mis planes se fueron abajo, entonces yo venía a trabajar full-time. Yo dije, bueno, yo soy ingeniero industrial, para que lo sepan, la gente que nos ve, soy ingeniero industrial. Acá, en especial en Perth, en donde estamos, lo que más hay son warehouses. Entonces, yo dije, wow, increíble. Vamos a tener un buen trabajo en warehouse. Yo consideraba que tenía un nivel de inglés intermedio, intermedio alto. Llega acá atrás y, muchachos, no se asusten, les va a pasar eso hasta el primer mes, creo que yo. Tú, con tantos años acá, te pasa, que a veces no les entiendes porque el acento no es británico, no es americano, es australiano. Es australiano. Entonces, y mucho más cuando recibes una llamada de la entrevista, que te dicen, no, 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 y tú, ¿qué? No sabes qué decir. Las primeras conversaciones, te lo juro, tenía que cerrar porque no sabía qué hacer y me daba como pena saber que estaba desaprovechando las oportunidades. Aplicaba con un currículum precioso y me llamaban al siguiente día, pero no les entendía. Y yo decía, wow, tengo inglés. Bueno, no se asusten porque el oído ni al mes fue perfecto. Me llamaban y podía comprar. Pero mi siguiente reto fue el part-time, que es una realidad que tienen que saberlo, que cuando tú llegas a Australia, actualmente vas a llegar con una limitación de 48 horas cada 15 días. Y si tú vienes a este país, tienes que ser juicioso, porque es un país que funciona porque las leyes hay que cumplirlas. Porque empecé por ahí, porque esa fue la cuestión de que cada día que fue pasando durante estos ocho meses, se me hizo, yo tenía un plan y tuve que hacer otro plan. Porque los ingresos fueron menores, las oportunidades laborales, yo dije, voy a trabajar como profesional. Todos venimos de Latinoamérica con esa mentalidad y te chocas con una gran pared. Pero me gustó el país y podré no ganar lo que esperaba con un part-time, pero tengo algo que mi país lamentablemente no me lo da. Tanto la calidad como el estilo de vida, que son dos cosas diferentes. Y el poder adquisitivo que tenemos en este país. Tú sabes que aquí mañana puedes comprarte lo que tú quieras y lo puedes tener con un día de trabajo. Mi decisión, me quedo, es un país que me ha enamorado, honestamente. La comunidad latina considero que es muy pequeña aún aquí. Tú te comparas con otros países y es una comunidad grande. Nosotros somos muy pequeños, en especial voy a hablar por los ecuatorianos. Ustedes como colombianos, aquí es la comunidad más grande, chicos, para que lo sepan allá. Cuando vayan a buscar grupos de Facebook, voy a que primero la de colombianos y luego la de ecuatorianos, la de chilenos, la que ustedes quieran. Primero la de colombianos. Mi círculo social latino es de colombianos. O sea, la más grande es de colombianos. Me quedo. Vamos a seguir extendiendo la visa con un certificado, que es algo que quiero aprovechar. Va a depender, creo que la persona que esté afuera, si quiere estudiar el inglés o quiere estudiar un certificado. Que ese es un tema que lo podemos hablar más adelante. Pero mi decisión actualmente me quedo porque es un país que no se van a arrepentir si ustedes vienen. Y de hecho, chicos que nos están viendo, los necesitamos acá. Porque hay demasiada oportunidad laboral. Demasiada. Solo que hay que saber ser paciente y saber cómo aplicar. Sí, eso es cierto porque si ustedes recuerdan, en los capítulos, episodios anteriores, estaba yo entrevistando personas que estaban tomando la decisión de irse. Víctor se queda, pero entrevisté personas que estaban devolviéndose a su país, incluso sin terminar su visa. Está el caso de mi hermano, está el caso de una chica, está el caso de entrevistar. Obviamente, recuerden, chicos, que esto es perspectiva de cada persona. Obviamente, Víctor está diciendo algo, pero es lo que ha vivido Víctor y por eso se lo está llevando a tomar una decisión. Depende también de las personas. Obviamente, no sé si usted utiliza la misma palabra de ser juicioso. Sí, 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 sí. Sí lo entendemos. No lo usamos, pero lo entendemos que significa. Si ustedes vienen enfocados, podría cambiar la palabra por foco, se enfocan, saben a lo que vienen, a estudiar, a perseguir esas metas, a ser juiciosos, entre comillas, que es lo que dije al principio, pues obviamente el panorama va a ser muy diferente a una persona que de pronto viene y quiere estar enfocada. La actitud también juega un punto muy importante en estos procesos migratorios y de estudiar y vivir en otro país. La actitud también, como lo dice Víctor, yo siempre, en todos los videos, siempre he dicho yo, yo siempre he sacado mi banderita de que yo sé que aquí hay trabajo, inclusive calificado y no calificado. Aquí hay trabajo, pero el trabajo no va a llegar a la puerta de tu casa a tocarte y decirte, venga, tómeme, tú con la mejor actitud, con la perseverancia que se necesita, tú tienes que salir a encontrar el trabajo, es un país de muchas oportunidades, eso es verdad. Yo no tuve la oportunidad de vivir, creo que tú viviste en otro país. Sí, estuve un tiempo en Estados Unidos viviendo y ni siquiera lo quiero comparar. Para allá iba yo, para allá iba yo y me gustaría escuchar ahorita tu opinión, pero yo nunca viví en Estados Unidos, pero solía ir bastante, yo creo que fui más de 10 veces a Estados Unidos y obviamente no viví, pero iba de vacaciones, pero tenía una sensación y yo me atrevo a decir, sin haber vivido allá, que aquí hay más oportunidades, me atrevo a decir. Sí, a ver, ¿oportunidades en qué sentido te refieres? ¿Laborales? Oportunidades laborales, oportunidades de inclusive generar más ingresos, el dólar, obviamente el peso de la moneda, el dólar australiano cuesta mucho menos que el dólar americano, pero lo que tú haces aquí, cuando tú decías poder adquisitivo y estilo de vida, lo que tú haces aquí te da para hacer muchas cosas que de pronto el estadounidense no lo puede, de hecho ellos tienen un estilo de vida donde les toca trabajar mucho, trabajar para consumir. Demasiado. Y sabes que la diferencia también con Australia, el australiano es todo lo contrario, no trabaja, no trabaja y así todo tiene su excelente estilo de vida. Entonces digamos que a mí me hubiese gustado tener esa oportunidad, Víctor, que tú tienes de poder haber vivido en Estados Unidos, inclusive en estos días hablaba con alguien y sigue siendo, inclusive yo estoy acá después de 6 años y yo quiero tener la oportunidad de vivir en Estados Unidos en algún momento. No, no te lo recomiendo. Te vas a dar un golpe muy duro, peor ahora. Yo estuve en Nueva York por un tiempo largo, más de un añito. Y voy a decir ventajas de Australia, no voy a decir desventajas porque creo que no la tendría. Tiene que tenerlas, pero para ser muy breves. Entonces, aquí tú vienes y vas a trabajar siempre legal. Y ese es un punto a favor como no te lo imaginas. ¿Por qué? Porque tú teniendo una visa, así sea de estudiante, tú tienes los derechos, y eso que lo sepan los chicos que nos están viendo, cuando ustedes lleguen a Australia y pisen a Australia, con su visa ustedes tienen derecho de una persona residente o un ciudadano. Es decir, ustedes pueden coger y si hay un acoso laboral, si hay una explotación laboral, si a ustedes no les paga, ustedes van a la institución encargada, que no lo sé, no me ha pasado, pero sé que le ha pasado mucho. Tú sabes que en los grupos lo hemos visto. Y te van a ayudar en el caso y tú tienes todas las de ganar. O sea, el gobierno aquí te cuida porque estás legal, tienes todo. Tú has pagado una visa para estar aquí, estás pagando un curso. O sea, tú tienes todos los derechos, tienes un seguro médico. Tú vas a Estados Unidos, te toca trabajar como ilegal, con un social security falso. Solo que vaya, o sea, mi experiencia fue, vamos a decirla como ilegal, no como una persona legal. Quizás como una persona legal sea muy diferente. Probablemente tengo amigos, mi mejor amigo vive allá. Y honestamente, él le va muy bien, pero la mentalidad de trabaja, 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 trabaja y luego consume, 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 es la moneda contraria que a mí me gusta a Australia. A Australia podríamos decir que casi la mentalidad de trabajo es muy poca. De hecho, bueno, hoy estamos jueves que estamos grabando esto, no sé cuándo salga. Pero aquí, para que lo sepan, en especial lo que es horario y oficina, los viernes 3 de la tarde, todos los australianos están saliendo hacia su casa o a tomarse unas cervezas. Entonces, es un país, en especial Perthes, es una ciudad demasiado relajada, que tú tienes a 10, 15 minutos desde la city, la playa. Y las personas se dan su día libre y se van a la playa. No les interesa tanto vestir algo de marca, teniendo la posibilidad o el poder adquisitivo de comprarse los zapatos o la ropa que ellos quieran, el vehículo que ellos quieran. De hecho, es algo que a mí me fue muy chocó, me chocó cuando yo llegué, que tú aquí encuentras más carros del año, o sea, de hace muchos años, que modernos. La mayor cantidad de carros acá son 2000, 2003, del 98, 2005, 2010. Y carros modernos, no ves muchos carros modernos. Lo contrario es Estados Unidos, o sea, el carro es el último modelo, etcétera, etcétera, etcétera. Y los carros, mi primer carro fue un carro 2003, mi carro en Ecuador que yo tenía era un carro más del año y aquí era mejor que el que yo tenía en Ecuador. O sea, a mí, en especial, igual chicos, como les digo, y lo que me encanta el podcast de John, por eso sigo siendo tu seguidor, es la sinceridad, y aquí le estamos hablando con sinceridad, y es lo que yo he vivido, que podríamos decir que sí es un factor común para todos. Sí es un factor común. El estilo de vida aquí es hermoso. Cuando tengas la oportunidad, que ojalá no la tengas, de ir a Estados Unidos, te vas a acordar de mí. Esa mentalidad de trabajar de lunes a domingo, porque necesitas pagar tus bills, es duro. Y acá, aunque no creas, una cosa es, podrás ya tener dólares americanos, pero tu sueldo mínimo por hora que acá tú ganas es diferentísimo. Sí, sí, sí. De hecho, de hecho, no sé si sabes este acto, Víctor, que Australia tiene el salario mínimo, creo que el segundo o tercero más alto del mundo. Sí, sí, sí. Está por debajo, creo que de Suiza y otro país por allá nórdico, pero Australia tiene un salario mínimo por hora, está en el top tres, y eso ya dice bastante. Obviamente, también para que lo sepan, hay una diferencia también bastante con Estados Unidos, yo sé que nos estamos desviando un poco, pero el tema, la cultura acá de los tips, ¿cómo se llama eso? Sí, sí, los tips, propinas. Propinas es cero, nula, nula aquí en Australia. Depende, yo te podría decir un de guau, contra decir un poquito, es nula, aquí no es cultural como en Estados Unidos, pero lamentablemente en Estados Unidos, como es algo de obligatorio o cultural, porque es obligatorio, en realidad te lo ponen en el Bills, los sueldos son malos. Acá como no es algo de cultura o no es obligatorio, los sueldos son buenos y aún así tú recibes el Bills. Yo he trabajado en restaurantes y a mí en una noche me han dado más de 50 dólares de propinas y 50 dólares, chicos, acá tú compras el mercado de tu semana para ti, o sea, en una noche. O sea, en Estados Unidos llegarás a tener obligatorio los mismos 50 dólares, pero es lo que vas a pagar en el Uber de regreso a tu casa, porque ya no puedes comprarte un carro tan fácil como lo haces aquí. Te toca utilizar Uber si tienes un turno nocturno, porque el tren, depende de donde vivas, tienes cierto horario que vas a tener el tren. Y peor si estás en frío. Nueva York es en frío. Va a depender la ciudad. Miami, por decir, está muy lleno de latinoamericanos. La competencia es más dura. Pero acá yo considero que es un país aún es virgen. Mucho más de la mano de obra latina. Y lo bueno, chicos, que acá es latino. Yo lo he vivido, no sé tú, John, pero el latino es visto como una persona que trabaja. Les encanta. Le puedes poner de todas las nacionalidades, pero nosotros, chicos, tenemos un paso adelante por ser latinos. Sí, eso es muy cierto. Yo lo he dicho en varios videos. Inclusive hay un video donde estoy entrevistando a una persona que trabajó en recursos humanos. latinos, todas estas personas que ya están en el área de trabajos calificados, profesionales, etcétera, es bien sabido y lo comunican que las empresas dicen cuando han tenido algún colombiano, dicen, quiero más latinos, dicen, quiero más latinos. Sí, sí, sí. Entonces, pues, aprovechar esto, aprovechar esto. Como tú dices, un país virgen. Obviamente el latinoamericano, para lo primero que piensa cuando quiere salir de Latinoamérica es Estados Unidos por la cercanía, de pronto Europa, pero Australia como queda bastante lejos, casi dos días de viaje. Obviamente, por eso le decimos virgen, entre comillas. Pero, pero yo sí te cuento algo, Víctor, porque tú llegaste hace ocho meses, así como tú estás viendo la comunidad, sumándolos a todos, colombianos, ecuatorianos, argentinos, chilenos. Hace cinco años y medio, más o menos, cuando llegué yo hace casi seis años, era minúsculo, era minúsculo. Claro. Después de que abrieron fronteras, después de COVID, uno de los países que más se vino, que más migración tuvo, de hecho subió al número cuarto, Colombia es cuarto, en estudiantes internacionales, en estos momentos en Australia, con mayor número de estudiantes internacionales, es cuarto. Entonces, la comunidad ha crecido, la latina, la colombiana ha crecido muchísimo, inclusive hoy en día existe un bar latino, existen restaurantes latinos, o sea, cosas que hace seis años cuando yo llegué, no había. Hoy en día sí lo hay. Pero, restaurantes latinos son contados. Sí, poquitos. Creo que tres. Sí, pero cuando yo llegué no había. Correcto. Entonces, para mí eso es demasiado virgen aún. Sí, sí, claro, ¿no? Demasiado virgen. Obviamente es demasiado virgen. Chicos, demasiado virgen. Obviamente entiendo la dificultad, o sea, la lejanía, la dificultad, y ahora, cuando yo empecé a hacer la introducción del video, dije, estamos viviendo una época precisamente esta semana, están sucediendo muchos cambios en la visa de estudiante, el gobierno ha anunciado y viene ejecutando muchos cambios, se puede concluir, para decirlo rápidamente, de que se están colocando más estrictos, eso quiere decir que las personas que nos están viendo, escuchando, que están en Latinoamérica y tienen este proyecto en ir a Australia, se les va a poner un poquito más difícil. Esta época, estos últimos dos años, donde todo lo contrario, fue mucho más fácil, fue sencillo. Yo que trabajo en la industria me doy cuenta, por eso vino tanta gente, por la facilidad que hubo. Se están colocando las cosas un poco más difícil, pero chicos, si tienen la posibilidad, obviamente investiguen, asesórense, pero si tienen la oportunidad y quieren vivir una experiencia como esta, que es la experiencia, están bienvenidos aquí. Y último, los casos, como le pasó a tu hermano y a la otra chica que se regresó, te prometo que ellos van a decir, me regresé a Colombia, pero con una experiencia que no se pueden imaginar. Creo que tienen que vivirla para decirlo. Aún así, mi humilde opinión, yo sé que el gobierno está un poco estricto, que creo que es una palabra muy correcta para usar, pero sí es necesaria yo. Para que el país funcione, es necesaria que haya ciertos filtros, que es algo que no le pasó tal vez a otros países como Estados Unidos. De hecho, quienes están en, mucha gente voy a decirlo de mi país, Ecuador, quizás Colombia esté pasando lo mismo, no lo sé, porque yo tengo muchos amigos cercanos que estaban viendo la opción, de hecho familiares, para irse a Canadá. Y hoy, hoy en día, hoy chicos, marzo de 2024, Canadá prácticamente podríamos decir que cerró fronteras, porque ya los estudiantes ni siquiera tienen oportunidad de trabajar. Entonces, en ocasiones es necesario para poder tener ese equilibrio entre migración, mano de obra, y lo que, es fácil, chicos, fácil, lo que busca un país de primer mundo, como Australia, Canadá, y todos los otros países que son de primer mundo y dan estas oportunidades migratorias, es mano de obra calificada. Venir a este país no es venir a que a la siguiente semana estés haciendo los dólares y voy a enviar a Colombia, voy a enviar a Colombia, voy a enviar a Chile. Este es un país para venir a largo plazo, para hacer una vida a largo plazo. Y es precioso para quedarse a vivir a largo plazo. Entonces, chicos, es la gran oportunidad de venir y si tienen la posibilidad de, en sus países, quizás, yo creo, o es mi humilde consejo, buscar de, estudiar un poco y venir con bases de inglés, no en inglés profesional, pero sí venir con unas bases. Si te va a ser más fácil buscar un trabajo, así sea en un restaurante, si te va a ser mucho más fácil, vienes y estudias un certificado en vez de un curso de inglés, porque con un certificado, esperemos que el gobierno no lo cambie, que siga siendo 6 o 6.5, no lo sé muy bien exactamente, en IOLS. Entonces, que pasen esas, que vengan con un preparados y que vengan con un algo a largo plazo, va a ser, chicos, no se van a arrepentir y me van a agradecer, pero vengan con las cosas planificadas, que es algo que yo lo tenía, lamentablemente en el camino, podríamos decir que se me cambió, pero por haber tenido planificado, hoy en día, chicos, tomo la opción de decir, me quedo. Si no, probablemente te diría yo, me voy, que no tenía nada planificado, pero cuando estaba todo, cuando tuve todo planificado, me dio la opción de decir, ok, me quedo porque puedo hacer esto, 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 yo al final de hoy en día, tengo muchas alternativas, para buscar un camino migratorio, que es lo que todas las personas que vienen, deberían de hacer, si quieres venir solamente a estudiar, y a disfrutar, precioso, o sea, si tienes las posibilidades, preciosísimo. Exacto, Víctor, toma un, toma un punto que es muy importante, y es, obviamente, en el momento que ustedes toman la decisión, o proyectan, o se sueñan esto, de venir a, a estudiar, digámoslo por alguna forma, a Australia, yo diría que hay dos tipos de estudiantes, lo he dicho en muchos videos anteriormente, también, Víctor, lo acaba de decir, el que viene a estudiar, y a vivir una experiencia, digamos que, yo, yo pondría en este grupo, que son muchos chicos, que salen del colegio, que el papá les dice, vaya a aprender inglés a Australia, estudie tranquilo, yo le mando dinero, para que usted pague sus cosas allá, y luego devuelva a Latinoamérica, bilingüe, para que haga su universidad, para que entre al mercado laboral, este es un tipo de persona, que viene a estudiar, pero también, ahora último, hace muchos años atrás, pues es bien sabido, que Australia, Australia es uno de los pocos países, junto con Canadá, que tiene, que está abierto, a procesos migratorios, porque es un país, que necesita mucha mano de obra, entonces muchas personas, sobre todo los latinos, que somos profesionales, pues buscamos migrar a Australia, a través de estos programas, correcto, precisamente, el gobierno salió hace unos meses, por eso, porque decía yo, que estamos en una época de cambios, y tú lo mismo, lo estás viviendo, Australia hace unos meses, salió y dijo, hey, vamos a cambiar todo el tema, migratorio, vamos a buscar migración, con estrategia, usan esta palabra, estrategia es nueva, en todo este concepto, de migración, porque ellos quieren, que las personas, que vengan a migrar, y ellos saben, que los estudiantes, es casi el mayor porcentaje, que al final termina migrando, ellos quieren, que las personas, que vengan y quieran migrar, realmente, tengan skills, y le puedan, aportar a la productividad, al país, entonces, están haciendo unos ajustes, unos cambios, para hacer de que la gente, por ejemplo, anteriormente, la gente se quedaba mucho, extendiendo visas, visas de estudiantes, se podían quedar hasta 10 años, Vic. Sí, 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 y me parece algo, que el gobierno, está siendo perfecto, no sé tú qué opines, pero para mí, es algo perfecto, porque como tú dices, yo he conocido, conocido personas muy cercanas, que han estado sentados, donde tú estás sentado, que hemos venido, y que hemos conversado, que tienen, ocho o nueve años, y ahora, en este momento, están asustados, porque todo el tiempo, que estuvieron en Australia, estuvieran extendiendo visas, hermano, tienes ocho o nueve años, si hubieras tenido definido, qué es lo que tú querías, en este momento, ya tuvieras una ciudadanía. Qué es lo que tú dices, claro, Víctor dice, yo vengo con un plan, inclusive, creo que el plan lo hizo, desde Ecuador, cuando tú vienes en Foco, vienes con un plan, y sobre todo, ahorita, que están cambiando tantas cosas, cuando ya, toda la información, esté afuera, y ya sepan, cómo jugarlo, esa es una buena recomendación, que va Víctor, hagan el plan, y vengan y sigan ese plan, si es que quieren migrar, otra cosa, que quería dejar clara, es, por qué está pasando, este montón de cosas, que están también, más exigentes, que están negando visas, el gobierno también, fue muy claro, y dijo que, obviamente aquí, empezó a haber, una crisis de vivienda, no sé si la viviste tú, pero ahí, pero ahí yo les tengo, perdón que te interrumpo, ahí ya mismo, les vamos a dar un tips, porque, estamos en este pod precioso, yo tuve, yo tengo el list, de este departamento, y chicos, ustedes llegan aquí, y tener un list, es lo más complicado, y peor ahora, continúa, perdón, si, no, de hecho te felicito, porque ocho meses, y ya tienes el list de un apartamento, está muy bien, el segundo, el segundo, está muy bien, eso, eso, eso habla mucho, como del enfoque que tiene, o lo juicioso que es Víctor, el gobierno dice, hey, hay una crisis de vivienda, porque esto se llenó de gente, demasiado, entonces, vamos a apuntarle, y otra cosa, un concepto financiero, la inflación en Australia se disparó, entonces, ellos dijeron, y salieron en la televisión, y lo dijeron, ustedes pueden ver la entrevista, eso fue hace cinco meses, más o menos, salieron y dijeron, no nos queda otra que apuntarles, a los estudiantes internacionales, que quisieron decir, que obviamente van a bajar el número de estudiantes internacionales, porque esto es un número grande, gigantesco, dentro de la sociedad de Australia, y es por eso, que ahorita están, digamos, más estrictos, se escucha mucho más, el tema de la negación de visas, un tema muy sensible, que obviamente, esto, yo lo venía a venir, que era la época cuando se inventaron la COVID visa, el tema de la COVID visa, que fue una visa que les permitió, a los estudiantes internacionales, dejar de estudiar, para irse a trabajar full time, si hace dos años, sonaba muy bonito, pero que está haciendo el gobierno ahora, el gobierno no le está importando, y todas estas personas, que como esa visa se acabó, quieren regresar a estudiar, son a los que mayormente, le están negando la visa, entonces digamos que el gobierno, lo que está apuntando es, vamos a reducir gente, para controlar la inflación, y para controlar la crisis de vivienda, y está diciendo, o dijo muy claro, y necesito que ustedes, de los estudiantes internacionales, que se queden, y que vengan, que logren llegar, si tienen procesos migratorios, sean estratégicos, y háganlo, de una forma correcta, no quieren, que estén perdiendo el tiempo, en curso, en curso, cambiándose de curso, estudiando 10 años, de estudio en visa, ellos lo que quieren es que, se proyecte, y haga un camino limpio, y lo haga rápido, de hecho, me corrige si me equivoco, podríamos resumirlo, en dos o tres fases, en dos fases, es, el estudiante internacional, que viene, ellos lo que quieren, es un estudiante internacional, que venga, con su camino trazado, prácticamente, vienes, estudias inglés, después que estudias inglés, estudias un certificado, o estudias un máster, si ya tienes, una profesión, o la otra es, de que, ok, vienes, estudias inglés, o estudias un certificado, mientras buscas el sponsor, porque tú ya tienes, experiencia laboral, en tu país, entonces, vamos a decir, que ellos lo que buscan, es, mano de obra calificada, que venga, o mano de obra, que se venga, a calificar, exacto, exacto, y que, por ejemplo, otra cosa, muy verdad, muy verdadera, que dijeron, en la entrevista, fue, hay muchos estudiantes, que vienen, estudian, ellos, les voy a dar un ejemplo, ellos necesitan ingenieros, listo, entonces, vienen, estudian ingeniería, después de estudiar, existe una visa, aquí en Australia, que se llama, graduate visa, que les permite estar, n cantidad de años, a calibre, para que, trabajen lo que estudiaron, ejerzan, ejerzan lo que estudiaron, para que ejerzan, y ellos detectaron, que muchos de estos estudiantes, en la graduate visa, estaban haciendo, muchas otras cosas, entonces, qué pasa, por ejemplo, en Western Australia, esto tampoco es un secreto, y lo hemos hablado bastante, aquí están las minas, correcto, están las minas, en Western Australia, es, es increíble, ustedes nos alcanzan a imaginar, lo que, lo que hacen todas las personas, que van a trabajar a las minas, así sea, de cleaner, limpiando, o en la cocina, ayudante de cocina, o armando las camas, haciendo cualquier trabajo, así, no calificado, en las minas, se hacen demasiado dinero, entonces, obviamente, obviamente, como en Western Australia, se presta mucho para, y, tengo trabajo full time, me voy a las minas a hacer plata, correcto, eso es lo que hace, entonces, claro, el gobierno lo que quiere es, venga, por eso tiene uno un listado, necesitamos estas ocupaciones, estas profesiones, venga, estudiarlas, pero ejerza, y eso es lo que van a premiar, en los procesos migratorios, que, podríamos decir, que ese es mi caso, actual, sí, yo tengo mi carrera, tengo mi profesión, y aún así, voy a estudiar, otro certificado, para tener más alternativas, de buscar una residencia, o sea, que no solamente tenga una, que es, tienen chicos que trazarse un camino, buscar, no una, dos, tres, diez mil alternativas, dale, entonces, me gusta el punto que acaba de tocar, Víctor, no sé si quieres compartir, tú, como digamos, qué tanto puedes decir también, cómo sería tu plan, ahorita estás tomando la decisión de quedarte, ya dijiste que vas a estudiar, ahorita nos cuentas un poco qué vas a estudiar, contarnos un poquito cómo está Víctor, siendo un profesional, inclusive tiene máster, de haber estudiado en su país, cómo está parado, buscando camino a residencia, con lo que puedas contar, A ver, te cuento un poco, porque ya hemos conversado, pero para que los chicos que nos ven sepan, con toda la humildad del mundo, porque tú sabes que acá uno viene y empieza desde cero, como te dije, yo tengo mi ingeniería, una ingeniería industrial, desde mi país, probable 2.5 años, lo menciono tanto, porque acá es muy importante, que tú tengas la experiencia fuera de Australia, para cuando tú quieras hacer una homologación, para que tú quieras hacer todo eso, tengo un máster que lo hice en España, ni siquiera en Ecuador, lo hice en España, ahorita en este momento, bueno, por cuestiones del COVID, comencé a estudiar un máster en administración de empresas en España también, lo termino en agosto de este año, o sea, serían dos másters, y ahora en Australia, voy a estudiar un certificado, que es Civil Construction Design, es un diploma, pero es un diploma advanced, ¿no? Advanced diploma. Ya, un advanced diploma, ya. ¿Por qué lo voy a estudiar? Si tú me preguntas, Víctor, ¿quieres seguir estudiando? No, he estudiado bastante, desde que salí de la secundaria, he estudiado, literal, terminé la universidad, estudié el máster, de hecho, estaba estudiando los dos másters, terminé el uno, y continué con el otro, que es el actual, y menos mal es online, me da la oportunidad, la experiencia que tuve del primero, fue como la catapulta para el segundo, porque hubieron muchas cosas que ya aprendí en el primero, que se me ha hecho fácil, y ahora voy a estudiar eso acá en Australia. ¿Por qué lo hago? Porque me parece, muy aparte de que estoy buscando un camino migratorio, que es una puerta más que me abre, tú sabes, chicos, acá uno puede homologar su carrera que tiene su país, entonces, aparte que yo puedo buscar la residencia por ingeniería industrial, podría buscar la residencia, por esto que voy a estudiar, pues no, voy a estudiarlo, me gusta, ya vi el pencil, es algo muy bonito, se alinea mucho a mi carrera, soy ingeniero industrial, la ingeniería industrial abarca muchas ramas, mi máster es en logística, entonces, en algún momento, tuve la oportunidad de dar apoyo a una empresa de construcción, justo en el área de logística, sé más o menos cómo se maneja, he tenido muchos amigos que, dueños de constructoras, entonces, sé cómo es esto, yo tengo conocimientos de AutoCAD, tengo conocimientos que a mí me lo dio la universidad, lo practiqué, lo hice, entonces, lo voy a estudiar, lo voy a hacer, más que todo, me parece muy bonito decir, bueno, tengo un estudio de Australia, y si te da la residencia o te da la estabilidad laboral acá, ¿por qué no? entonces, eso, tomé la decisión. Dale, entonces, Víctor nos cuenta que, tú decías que, tienes varias chances, empecemos por la, como por la primera, como Víctor decía, a ver si, explicamos un poco, porque esta información también es importante, correcto, para todo, en este momento, para todos los ingenieros que nos están escuchando viendo, Víctor es ingeniero industrial, y aquí en Australia, tú tienes la oportunidad como ingeniero, no importa la ingeniería, de homologar tu carrera o ocupación, aquí se homologan, son ocupaciones, de homologar tu ocupación, en este caso ingeniería industrial, ante un ente, todos los ingenieros, lo regula el ente, que se llama ingenieros Australia, ingenieros Australia, es el ente que te pide, por decir, dos cosas básicas, y si puedes, un plus, una tercera, y es, inglés, en estos momentos, te está pidiendo, IELTS en seis, seis, ingenieros Australia, seis, podría cambiar, con tanto cambio que está pasando, pero en este momento es seis, te pide, demostrar tu ingeniería, a través de tres proyectos, tres ensayos, tú vas a tener que explicar, tres proyectos que hiciste como ingeniero, obviamente ellos tienen una estructura, todo el tema, pero todo eso lo explica la página de, ingenieros Australia. Y vale recalcar, porque esto es una información muy importante, disculpa otra vez que te interrumpa, que estos ensayos pueden ser, tu tesis, tus pasantías, no precisamente, que hayas trabajado, y eso es, eso es, un winner. Sí, sí, a mí, yo siempre le he tenido, yo no soy ingeniero, yo siempre he dicho que, que chimba los ingenieros, que tienen la oportunidad, acá en Australia sobre todo, porque, lo que ha que decir, es Víctor, es clave, ustedes ni siquiera, tuvieron que haber tenido experiencia laboral, allá iba donde decía, si quieren le suman un tercer plus, que es la experiencia, pero la experiencia, pero la experiencia bajo el sistema actual que va a cambiar en julio, es que te suma puntos, pero no es que necesites la experiencia para homologar la ocupación, mientras que en el resto de ocupaciones, diferentes ingenieros, sí debes tener experiencia, entonces, sumas tres proyectos, como dice Víctor, uno puede ser tu tesis, o hasta dos tesis, y un trabajo, o proyectos de curso, del curso, de una materia, exacto, entonces, no tuviste experiencia laboral, pero aún así, si tienes inglés, un 6 que ni siquiera has descabellado, un 6 en IELTS, puedes homologar, estando allá en Latinoamérica, a una ocupación de ingeniería, y luego venir acá a perfeccionar el inglés, o estudiar algo, como lo, ya nos va a contar Víctor. Un poquito hablemos, en idioma latinoamericano, un 6 en IELTS, podríamos decir que sería un B1, B2, cuando estudiamos en la universidad, sí, más o menos, sí, que eso es lo que nos dan en la universidad, sí, a mí, yo, yo soy uno de los primeros que digo, a mí el 6 no me parece descabellado, no me parece, si son juiciosos, otra vez la palabra, lo pueden sacar, pero bueno, esto para los ingenieros, obviamente cada profesión es diferente, pero hoy tenemos el gusto de tener un ingeniero industrial, y estamos hablando de la ingeniería, así se homologa una ocupación, y así lo va a hacer Víctor, ¿listo? Entonces Víctor va a tener una chance, a ser invitado a residencia, a través de su ingeniería industrial, pero aparte, ¿qué es lo que vas a estudiar? ¿Cómo se llama? Creo que ya lo dijiste. Sí, Civil Construction Design, ADMAS, Diploma en Civil Construction Design, que ahí voy a explicar otro tema, que es que Weston Australia, toda Australia tiene una crisis de vivienda, ¿cierto? Pero Weston Australia, desde el año fiscal pasado, y lo que va de este año fiscal, inclusive en la página de migración de Weston Australia, ellos ya salieron a decir, hey, estamos urgidos, y necesitamos, y le vamos a dar prioridad a toda la gente de construcción, clave, la gente de construcción, entonces si tú eres ingeniero civil, ahí le hago un llamado a todos los ingenieros civiles en Australia, en Latinoamérica, son muy apetecidos en estos momentos por Weston Australia. Tres días y tienes residencia. Exacto. Literal, tengo alguien que a los tres días le dieron la... Exacto, ingeniero civil, o sea, yo les digo, ¿qué? De hecho, me da esta envidia no haber estudiado ingeniería civil cuando estaba allá en Nicolombia, pero bueno, ingeniero civil, el curso que va a estudiar Víctor, que se llama Civil Construction Design, es prácticamente la mano derecha del ingeniero civil, con todo el tema de las... de los diseños, ¿listo? No tienen... Aquí explico algo, no tiene necesidad Víctor, porque tiene el background, y sabe más o menos, y él ahorita lo decía, sabe de AutoCAD, pero si tú no sabes nada, si tú eres un psicólogo, tú puedes entrar a este curso de cero, porque te lo explican de cero, y todas las personas que trabajan en construcción, ya los labor, que vienen siendo, si los trabajadores en la construcción, están en estos momentos siendo muy apetecidos también, inclusive hay un curso técnico también que te enseña esto, que se llama carpintería, aquí carpintería en Australia no es el de... El carpintero de nuestro país. Exacto, yo en Colombia un carpintero es el que pega, bueno, el que está ahí con las tablas pegando... Ajá, el que hace los anaqueles... Exacto, exacto, aquí el carpintero es el labor, el que trabaja en construcción. Correcto. Entonces digamos que Weston Australia tiene ya definido, que esa gente de construcción, de hecho van a sacar un paquete de incentivos, para todo el tema residencia, bueno, todo esto, Víctor va a estudiar este diploma, los cursos técnicos aquí en Australia duran dos años, y ahí es donde dice Víctor, bueno, se me abre una segunda oportunidad, con este estudio, porque dentro de dos años, cuando él acabe dos años y medio, él va a tener otra ocupación, aparte de la ingeniería industrial, porque de aquí a allá ya la habrá homologado, y aparte de eso va a tener una tercera chance, que es el sponsor. Obviamente como el gobierno sale, dice, hey, tengo un paquete de beneficios, va a haber un dinero para estas empresas, que sponsoran gente que trabajan en construcción, ahí va a estar Víctor también. O sea que eso es un plan, digamos que Víctor lo ha compartido aquí públicamente, y te agradezco eso, porque pues es un ejemplo, y esto le sirve mucho, no a todo el mundo, obviamente allá está al otro lado, de pronto una persona que no es ingeniera, que de pronto, tengo la oportunidad de hablar con muchos, que son amantes a la cocina. Y no saben que acá tienen la oportunidad. Exacto, acá también los chefs son súper apetecidos, apetecidos, bueno, esos son otros temas. Ajá, nos diríamos muy largo. Para un poco terminar esto, para que los chicos lo sepan, ya que nos metimos en el mundo de la ingeniería, tú puedes homologar tu ingeniería, voy a hablarlo en experiencia como ingeniero industrial, tú puedes homologar tu ingeniería, hablando de ingeniería industrial como tal, o tú puedes homologar una profesión. Esto podría ser que ya lo harías con Betasess, ya no sería ingenieros de Australia, ya sería Betasess, y aquí sí te piden mínimo un año de experiencia. Por ejemplo, yo trabajé bastante tiempo en el ámbito de análisis de procesos, entonces tú puedes homologar solo la profesión, que es algo de métodos y organización de procesos. Ahorita no me acuerdo muy bien la palabra. Asimismo, si tú trabajaste mucho tiempo en logística, creo que si tienes cinco años, es una información que está literal en la página del gobierno, está muy detallada, chicos pueden buscar todo el gobierno de Australia, te lo da todo tan detallado y tan paso por paso lo que tienes que hacer. Creo que son cinco años que tú ya tienes experiencia como decir en logística, tú puedes homologar como manager de warehouse. Eso es bastante curioso porque esto confunde mucho, no sé si te pasaba a ti Víctor o te está pasando, pero aquí hay un listado, el listado es de ocupaciones, cuando aquí llega, te voy a dar un ejemplo, yo soy administrador de empresas, cuando aquí llega una persona que estudia administración de empresas, lo primero que le va a decir un agente migratorio, las agencias estudiantiles es, pues tú eres administrador de empresas, no estás en la lista, porque esa carrera no está en la lista, pero hay un montón de ocupaciones que muchos administradores de empresas hicieron en Latinoamérica que están en el listado. Obviamente, a mí me gusta dar esta recomendación, es no te bases, o en lo que te diga tu agente migratorio, en tu agente estudiantil, investiga, todo está como lo dice Víctor, todo está en las páginas, si tú investigas, te darías cuenta que de pronto lo que tú haces en Latinoamérica, en tu trabajo actual, como ocupación, están los listados, voy a dar un ejemplo rápido, eres administrador de empresas, administración de empresas, no están los listados de migración de Australia, pero hay ocupaciones, como la que toca de mencionar, creo que llama Organization and Methods Analyst, también están varias ocupaciones de recursos humanos, sí, varios de recursos humanos, también hay administradores de empresas que trabajan en eso, entonces también pueden homologar marketing. Hay psicólogos de Latinoamérica, que acá tienen ciertas profesiones, que piensan como, soy psicólogo, no puedo, y acá se les alinea. Como hay uno también que pillé hace poco, y es los abogados, los abogados no están en los listados de migración, pero hay una ocupación que creo que se llama administrador de contratos, eso lo hace normalmente un abogado en Latinoamérica, mejor dicho, esto es de chicos investiguen, investiguen, si pueden se pegan una, yo tengo una otra banderita de las mías, es a mí me gustaría más que ustedes se asesoraran de un agente migratorio joven, joven, porque los jóvenes, espero no lo tomen a mal, pero la persona joven o la de estas generaciones, son más curiosas, y no se quedan con lo que simplemente vieron hace unos años, ya saben que Australia es de cambio constante, una recomendación que doy yo es, traten de hablar con un agente migratorio joven, que ustedes mismos vean que sean curiosos, la información inclusive está ahí, y me parece que yo noto que Víctor, yo hablé con Víctor hace poco, y yo le dije a él en la conversación, yo sé que Víctor, uno se da cuenta hablando con él, de que él tiene bastante conocimiento, que no lo pude haber sacado más que del propio internet, leer, 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 bueno, que no les voy a mentir, no fue de ayer, o sea, podría decir de hace más de un año, pero he venido con los cambios, uno lo tiene que hacer, porque hay que ver cómo está definido el camino, pero antes de irnos, me gustó mucho lo que dices, lo de la gente migratorio joven, chicos, ese es un punto muy a favor, pero más que eso, quitemos el agente migratorio joven, o de cualquier edad, que la gente migratorio esté en Australia, sí, claro, también, porque yo tuve una mala experiencia, lo he hecho público, si puedo hacerlo por redes sociales, lo hago, si podría dar las calificaciones por Google, lo haría, pero la agencia, decía que algún día, la persona que me dio la asesoría desde Ecuador, me dijo, sí, pero, o sea, me dijo, pero estás en Australia, o sea, te aprobaron la visa, claro, porque yo me aseguré de que me la prueben, no porque tú te aseguraste que me la prueben, porque yo estaba más, yo le decía, pero por qué va a aplicar así, si tal cosa, tal cosa, tal cosa, pero por qué tal cosa, o sea, ellos, y me siento penado, lo voy a decir por mi experiencia, no son todas las agencias, pero podría decir que la mayoría, en nuestros países, en Latinoamérica, no están tan informados, o como están al día a día, como pasa con las agencias, que están acá en Australia, y chicos, sencillamente, ustedes escogen, buscan agencias migratorias, en Australia, y les va a salir, en Adelaide, en Perth, en el destino, que ustedes se quieran ir, el primer paso, es buscar, qué ciudad, a mí me gusta, o me gustaría, o he visto videos, que es bonito, Perth, es una ciudad, que casi poco llueve, comparado a Sydney, que es una ciudad, que para mí, yo no he estado en Sydney, no sé si tú has tenido la oportunidad, de ir a Sydney, yo no he, pero con las personas, que he conversado, y por eso, ni me desespero, en ir a Sydney, es que es un estilo de vida, un poco agitado, que quizás se parezca mucho, a Estados Unidos, o Nueva York, no sé cómo será la vida, en Gold Coast, pero sé que por ahí, Gold Coast, Adelaide, Melbourne, y todo ese, la parte este, de Australia, tiene, tiene lo mismo, de estas cosas, de que llueven, pues no, pero acá Perth, si ustedes eligen, venir a Perth, busco agencias migratorias, en Perth, y les va a salir, diferentes grupos, de diferentes cosas, perdón, diferentes agencias, que son, que están aquí, en Australia, pero que hablan español, exacto, entonces bueno, ahí también sumando, eso es re importante, y eso también, lo hemos dicho, en varios videos, en varias cosas, es asegúrate, que tu agencia, ya sea estudiantil o migratoria, esté en la ciudad de destino, en el país de destino, eso es súper importante, y segundo, ya lo que yo decía, obviamente, analicen muy bien, las personas, que están metidos, en el tema, porque los cambios migratorios, aquí en Australia, se sabe que mínimo, hay muchos cambios, una vez al año, pero en el mismo año, hay muchos cambios, de un día a otro, y yo les voy a decir algo, y yo sé que yo me estoy metiendo, en temas un poco, que no deberían, o sea, que yo no debería meterme en esto, pero, el que lleva muchos años, el que lleva, o sea, esa persona cree que, ya lo sabe lo suficiente, y que no tiene que seguir estudiando, ¿qué pasa? esto es como, ser un abogado, me parece, inclusive, esto es como derecho, esto hay que estarse actualizando, día a día, y estar pendiente, estar pendiente, y obviamente, tener un esmero, por ayudar a las personas, entonces, sepan elegir su agente migratorio, inclusive, yo siempre lo he dicho, información, la información toda, está allí, en internet, yo he visto muchos procesos, y yo he aconsejado a mucha gente, a que haga su proceso, completamente solo, tengo varios amigos míos, que han hecho su proceso de residencia, totalmente solos, yo también lo hice solo, así que, se puede hacer solo, no necesariamente, tiene que ser una gente, se puede, pero en cambio, yo no lo aconsejaré, lo hablo por mí, porque, hay cosas, que yo si considero, que, para eso están los agentes migratorios, que hay cosas, que necesitamos, que, darles un ejemplo, un ensayo, que es muy fácil, o hacer la convalidación, de la ingeniería, que es muy fácil, yo la podría hacer sola, pero, sentiría más confianza, bueno, va a depender de cada persona, pero yo sentiría, más confianza, de mi aplicación, con alguien, que ha hecho, más de mil aplicaciones, de una ingeniería, eso también es verdad, es que eso es de cada quien, obviamente, está entre el gusto, y el tipo de persona, puede hacer un mix, como que, venga, yo escucho a mi agente, pero no me quedo, con lo que me dice mi agente, sino que, también investigo, 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 igual, para que también sepan, una gente aquí cobra, por cada proceso promedio, para que lo tengan en cuenta, proceso promedio, mil dólares, por barato, entonces, un proceso, un proceso, de residencia, donde conlleva, homologarte la carrera, hacer una expression of interest, aplicación de la visa, todo esto, ahí ya van más o menos, ahí van seis mil dólares, siquiera, sin los costos de visa, sin los costos de visa, que son otros casi cinco mil, bueno, costos de seguros, etcétera, estos son otros temas ya, esto todo lo pueden encontrar en sus, en internet, ¿vale? Entonces, Víctor, aprovechando como la última parte, a mí me gustaría que, ya sabes, hay gente de Latinoamérica, escuchándonos, viéndote, un consejo, o la cantidad de consejos que quieras darle, tips, o un consejo a las personas, porque tú estuviste allá, hace un poco más de ocho meses. Claro, a ver, consejo de qué, porque no nos olvidemos el tema, que quiero darles el consejo de lo de la vivienda, que ese es un espacio que tenemos que, que ahorita mencionarlo, si es consejo con cuestión de venir, que creo que sería lo primero aquí en Australia, de venir, si estás fuera de Australia, primer paso, busca la ciudad que tú consideres que, se ajusta a lo que a ti te gusta, tengo amigos muy cercanos, que está aquí en Perth, y dice, a mí me encanta el frío, bueno, frío, te gusta más el frío, te gusta más nublado, una ciudad nublada, ellos mucho comparan, tengo amigos de Ecuador, comparan mucho con la sierra ecuatoriana, quienes no vean de Ecuador me van a entender, quienes no vean de Colombia es muy parecido a Bogotá, entonces, que les guste ese clima, va a decir, voy a Melbourne, quizás, como ciudad principal, o Brisbane, y cuando tomen la decisión de la ciudad, vean cómo está el mercado laboral en esa ciudad, yo tengo muchas personas, que yo he conocido, porque a veces los recibo en el aeropuerto, que vienen muchísimos, se han venido a Brisbane, porque la situación ahí está un poco complicada, como Perth, pero considero que ella está un poco más complicada, entonces, decidan bien la ciudad, vean la oportunidad laboral, porque creo que es muy importante, no van a hacer nada en este país, si no están trabajando, la actitud, al 100%, hay días súper altos, como días muy bajos, buscar el equilibrio, hermano, si tienes problemas de ansiedad, y todo, venga preparado, de que la vida de la migración, o sea, vivir como un migrante, desde que estás, a 13 horas de diferencia, de tu familia, hablando de Colombia y Ecuador, que tienen el mismo horario, es difícil, que ahorita nosotros, si nos podemos escribir, acá está atardeciendo, recién está amaneciendo en Colombia, recién amaneciendo en Ecuador, a nosotros acá nos está atardeciendo, es, tendríamos que hablar con nuestras familias, por las noches, y para ellas de mañana, o viceversa, entonces, busco la ciudad que me gusta, veo cómo está la oportunidad laboral, y leo, y luego leer, busco un buen asesor, migratorio, o tal vez no migratorio, un buen asesor, de estudios, busco una empresa, que esté en Australia, que me pueda brindar la opción, que me dice, ah, Víctor, ¿qué necesita? Te pones la mano en el corazón, necesito estudiar inglés, sí, pero, y luego de eso, no, pero voy a estudiar un BED, o voy a estudiar un certificado, voy a estudiar un diploma, etcétera, 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 entonces, vienes y coges un solo pack, en donde estudias inglés, luego estudias tu certificación, y ya te buscas tú un camino migratorio, pues, ¿no? Entonces, mi consejo es, si estás fuera, y vienes a Australia, haz tu plan migratorio, hazlo, si me dices, no, Víctor, pero es que yo solamente quiero ir, porque quiero conocer la experiencia, haz tu plan migratorio, porque, tú lo sabes, yo lo sé, y si algún día vienen, se van a darse cuenta que muchas personas que han venido solamente a estudiar inglés, y han terminado hasta con una residencia permanente, o se enamoran de Australia, o consiguen el amor de su visa, también, entonces, es mejor que vengan con su, enfocados en la migración, enfocados en una residencia permanente, porque, último de los casos, no me gustó Australia, me regreso, pero tienes una residencia en donde aquí a mañana te puedes venir, o sea, te gastas un vuelo de mil, dos mil dólares, que creo que es lo que te cuesta, y vienes y, y estás acá y tienes una mejor oportunidad laboral, pues no, ese sería creo mi consejo breve, y sobre la vivienda, Ah, ok chicos, este es un tip muy importante, espero no me, no me maten, en la actualidad yo tengo ocho, casi nueve meses aquí, el primer, los primeros seis meses, yo estuve en un list, lo obtuve a la primera semana que yo llegué de Ecuador, y bueno, ahorita aquí donde estamos en el spot, es mi segundo list, que ya llevo aproximadamente, voy a cumplir los tres meses, la clave, ah, y vale recargar, voy a sobrarme un poquito, cuando yo llegué, tuve dos listas aceptados, o sea, me di el gusto de decir, y uno fue aquí cerca en Elizabeth, tú que estás acá, sabes que Elizabeth es muy top, que a cualquier persona no le van a dar list ahí, y bueno, y lo otro que tenía que aceptar, fue muy al norte de aquí, por Hillary, muy arriba, que yo tuve la opción, chicos, tuve la opción, en crisis de vivienda, de decir, qué casa escojo, que se ajuste a lo que yo quería, a mi dinero, sin trabajo, sin trabajo, recién llegado, tenía tres días de haber llegado, porque yo leí un domingo, amanecer lunes, y el día miércoles, me dieron los dos listas, no te miento, miércoles me dieron el uno, y el jueves me dieron el otro, y tuve esa oportunidad, la clave principal, que les va a servir, no solo para el list, les va a servir para trabajo, les va a servir para la vida en Australia, es un buen cover letter, cuando ustedes hagan la aplicación, porque acá hay algo que se llama, que es real estate, ustedes van a aplicar, hay una sección abajo, que hasta te dan más puntos, por adjuntar el cover letter, ustedes hagan un cover letter, hagan un cover letter, de que yo soy Pepito, ta ta ta, estoy aquí por tal cosa, tal cosa, tal cosa, soy estudiante, si están en parejas, si vienen en pareja, para mí es mucho más, que te van a dar el list, vengo con mi esposa, mi esposa va a estudiar esto, yo estoy, voy también a buscar trabajo en esto, ta ta ta, tengo, soy ingeniero, y si no lo eres, di que eres ingeniero, y etcétera, el cover letter es, muy importante, googleen, cómo hacer un cover letter, existen herramientas como Kanban, yo lo hice en Kanban, prácticamente cogí, puse, hice, le escribí el cover letter, lo envié a ChatGPT, ChatGPT, mejorame esto, cogí una foto, mía, y de mi esposa, lo pusimos en el cover letter, mis números de contacto, yo apliqué hoy, y mañana, o apliqué ayer, y hoy, me dijeron, la habitación estoy, y otra, por eso te dije, me van a matar por este consejo, a veces, hay mentiras que son necesarias, si ustedes tienen, cómo, si tienen, cómo, agregar, paylist, de su país, que ustedes están, como ustedes recién llegan, tienen, muy probable, trabajaron hasta el último día, antes de venir, agregar los últimos, tres paylist, de su trabajo, ustedes dicen, que están trabajando, online, que su trabajo es online, y agregan, esos tres pelis, y le ponen, y adicional, voy a trabajar, acá en Australia, eso es muy importante, que tú, a pesar de que vienes, como estudiante internacional, trabaja, en tu profesión, si tienes un trabajo, en tu país, yo en las dos veces, hice lo mismo, aquí está, en un spot bonito, podrías decir, que he tenido tres leases, en mi vida, en Australia, se lo aconsejé, a algunas personas, y les ha ido bien, bueno, me gusta, la verdad, te agradezco mucho, ese tip, porque, la primera vez, que lo escucho yo, estamos en medio, de crisis, de vivienda, y es primera vez, que escucho esto, obviamente, para la época, donde yo tomé mi lease, las cosas eran, totalmente diferentes, y este tip, me parece, súper, 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 gracias, porque, ojalá, muchas personas, puedan seguir tu consejo, y puedan sacar, les va a servir, sobre todo, las personas, que vienen en pareja, y en familia, y en familia, porque sé que es complicado, las familias, cuando vienen con hijos, tener que buscar cuartos, que inclusive, encontrar cuarto, hasta hace unos pocos meses, era bien complicado, no sé ahora, parece ser que se ha reducido, la complejidad, porque, como mucha gente, se empezó a ir, por diferentes razones, negación de visa, se acabó la COVID visa, todo este tema, pues yo creo que la cosa, se ha suavizado un poco, pero el tema de los lease, igual sé que está muy competitivo, y el consejo está muy valioso, la verdad. Claro, pero escúchame, el hecho de que, yo sé que está un poco más flojo, en la situación de vivienda, pero está flojo, en el sentido, de que yo, me he sugarrendado a mí, pero está muy complicado, porque yo fui a hacer, muchas inspecciones, antes de venir a esta vivienda, en donde yo, yo hacía fila, y adelante mío, habían 100 personas, y atrás mío, habían 100 personas más, o sea, el ámbito, de poner un, a ver, es que, ¿por qué lo pongo tan importante, chicos? El tener un lease, aquí, en Australia, es demasiado importante, es muy diferente, a que tú, cuando recién llegas, que te toca pasarlo, que llegas a sugarrendar, yo no lo pasé, pero tú tienes que buscar, a una persona latina, que haga una publicación, en el grupo de Facebook, y te diga, ven, tengo una habitación, que lo he convertido, porque él tiene el lease, pero que tú tengas un lease, te abre demasiadas puertas, de hecho, hasta económico, económico, exacto, tú puedes, con una visa, si tú dices de 12 meses, puedes ir con, y teniendo un lease, puedes ir al banco, y te dan un préstamo, si tienes una visa de 12 meses, puedes sacar hasta tarjeta de crédito, y bueno, te abren muchas, muchas oportunidades, por eso es, muy importante, que busquen un lease, el lease es un contrato, de arrendamiento, acá lo conocemos como lease, las que nos ven en Latinoamérica, es un contrato de arrendamiento, cuando ustedes vienen, y subarriendan, a otra persona, que tiene lease, no les va a dar contrato, porque así, lamentablemente pasa, y está bien, es verbal, correcto, y uno cuando llega, ejemplo, yo cuando llegué, mi primera semana, yo desde Ecuador, lo que hice fue alquilar un Airbnb, en donde pagué aproximadamente, por una semana, 800 dólares americanos, si los convertimos australianos, están demasiado costosos, en una semana, chico, entonces, menos mal conseguir mi lease, y ese lease, obvio, el primero, me abrió la puerta, este de acá, se me hizo la aplicación, yo lo sé que se me hizo muy fácil, prácticamente, yo vine, hice la inspección, yo solo, yo solo hice la inspección, no la hice con más personas, porque el dueño de aquí, ya estaba, que no le quería rentar a nadie, y simple y llanamente, por el hecho, de que yo le había adjuntado, un cover letter, me dijo que venga, habló conmigo, face to face, y me dijo, fue un día miércoles, me dijo, ¿te puedes cambiar este sábado? Le dije, no, es muy pronto, tengo que decir en el otro, está bien, el otro sábado, perfecto, así, fue muy rápido, muy sencillo chicos, no, no fue tanto trámite, vino, me escribió la gente, la gente de bienes y raíces, creo que se llama, los del real estate, envié la documentación, prácticamente, no tenía que comprobar nada, simplemente, fue el cover letter, no tuve que enviar el paylist, no tuve que enviar nada, así. Está buena esa jugada. Sí, 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 es muy bueno. Bueno, Víctor, gracias por tus tips, de hecho, me sorprende mucho el último tip, por eso te lo dije, me parece muy bueno, así que aplíquenlo muchachos, bueno, antes de irnos, que no se nos caiga que pasar, este, esta información, o este dato sobre Víctor, y es que Víctor, tiene unos proyectos a corto plazo, digámoslo así, él va a empezar, cuéntanos tú mismo. Ok, chicos, los invito, a la segunda parte, antes de este podcast, ahora va a ser mi podcast, en el mío, en este mismo spot, nuestro primer invitado va a ser yo, vamos a continuar, porque nos faltan los tips, de cuando llegas, lo del banco, nos faltan lo de las aplicaciones, para tener descuentos, que es muy, es algo muy necesario, parece mentira, pero te ahorras mucho dinero, los códigos de descuentos para los supermercados, lo de la tarjeta, te podemos hablar de la tarjeta del bus, eso dejémoslo para mi podcast, ahora tú con seis años, nos vas a dar tus consejos, yo di mis consejos actualmente, con ocho meses, que creo que podríamos decir, que es una persona intermedia, entre el que recién llegó, y el que tiene mucho tiempo, chicos no se pierdan la segunda parte, la vamos a ver, ahora vamos a cambiar el rol, estamos de acuerdo, si, si, si dale, no a mí me emociona bastante Víctor, cuando me contó, yo dije claro de una, de hecho, o sea, de hecho que se compromete aquí en vivo, porque yo espero, de hecho este video, espero sacarlo hoy en la noche, máximo mañana, que se comprometa, a que no pase más de 15 días, no, sin aparecer, en su, en su, con fecha chicos, con fecha, estamos 21 de marzo, grabando ahorita, este, en este momento, este podcast, démonos, un tiempo, hasta la primera semana de abril, eso, en la primera, en la primera semana de vista, se pendientes, y lo vamos a subir, te parece si lo subimos, a los dos canales, al mío, y al tuyo también, a este canal, listo, de una, si, lo subimos a los dos canales, en el mismo video, chicos, lo podrán ir a ver, lo ven aquí en el canal de John, o, abajito, le vamos a dejar mi link, para, que lo vean en mi canal, así, también pueden ver, yo voy a subir también, contenidos, de cortos, de, cómo puedes sacar también, igual, lo vamos a hablar, más detallado, pero, algo más corto, de cómo sacar, la tarjeta del tren, muchos, muchos, muchos consejos, que eso es lo que acá buscamos, que es lo que las personas necesitan, si, Víctor, me estaba comentando, hace un poco, hace unos días, que estábamos hablando, que, que él sabe, o sea, obviamente, él ya está actualizado, con todos los temas, de descuentos, por dónde se pueden meter, qué hacer, para, para facilitarles, un poco más la vida, a los recién llegados, correcto, inclusive Víctor, tiene un emprendimiento, lo podríamos llamar así, sí, el te ayudo, mejor dicho, yo voy a dar el Instagram de Víctor, el Instagram es, Víctor Acosta M, Raya al Piso, ¿listo? O si no, que te busquen en tu Instagram, y ahí tú me vas a taggear ahorita, lo que hemos grabado, hicimos una pequeña historia, me taggeas, y me pueden seguir, de hecho, ahí está taggeado ya, yo hice una historia, y está taggeado, Víctor Acosta M, Raya al Piso, Víctor, los puede ayudar mucho, si ustedes necesitan, quien lo recoja en el aeropuerto, quien las ayude con todos los trámites, al principio, que ustedes saben que uno llega, uno llega un poquito asustado, desubicado, porque a mí me pasó, obviamente, el susto de llegar, uno dice, yo me imagino, pues que uno dice, uno llegara ya no conozco a nadie, pero uno llegara, encontrarse al aeropuerto a Víctor, y le estrecha la mano, y camine, venga acá, venga allá, no sé qué, y se confunden, y se quieren subir por el lado del chofer, exacto, esa es la de siempre, todo, todo, sí chicos, vamos a estar a las órdenes, si ustedes quieren, me contactan, si están por venir a Australia, a Perth en especial, yo les doy el acompañamiento, desde que ustedes llegan al aeropuerto, los voy a ver al aeropuerto, vamos a donde se vayan a quedar, dejamos maletas, y hacemos los primeros pasos acá en Australia, sacar cuentas de banco, sacar la línea del celular, que es lo primerito que tenemos que hacer, si necesitan hacer cambios de monedas, lo hacemos, si necesitan, todos los trámites, que tú necesitas hacer el primer día, y también les doy asesoría, de cómo sacar el TFN, que es muy importante, acá para poder trabajar chicos, necesitan el TFN, que eso lo vamos a hablar en el segundo, en la segunda parte, y el TFN demora a veces hasta 15, conozco personas que le han demorado tres meses, y es porque han estado una semana aquí, y no sabían que tenían que sacar el TFN, entonces, les damos toda esa asesoría, igual en la segunda parte vamos a hablar de eso, me van a poder ver, bueno, ahora van a poderme seguir en mis redes sociales, van a contactar, estamos a las órdenes, cualquier pregunta que necesiten, creo que tanto John, hablo por John y hablo por mí, a las órdenes para cualquier consulta, que nos quieran hacer de Australia, John los puede guiar mejor que nadie, yo también los puedo guiar, y nada, lo que buscamos es que chicos, vengan planificados, vengan con un objetivo, y si no lo tienen, vengan que acá lo van a tener, si están perdidos, que no saben qué estudiar, véanse la lista, vean de qué se tratan las carreras, y cuando al final, si dicen todavía no estoy decidido, vengan con un curso, no sé si estará bien de seis meses, o un año, véanse con un curso de inglés, de seis meses o un año, y vayan probando cada una de esas carreras, y escuchen, qué es lo que más se alineen ustedes, y si tienes una profesión, mira qué camino migratorio, te da esa profesión, la cuestión es que vengan planificados, y vengan a disfrutar de este país, que en especial Perth, yo amo a Perth, a mí me encanta Perth, es un atardecer, chico que, no sé si lo tenga así, ni no he estado allá, sé que es muy nublado, pero, sí, aquí los atardeceres, es una de las mejores cosas, no, no, es lindo, y en la playa, mucho más, dale, bueno, Víctor, muchas gracias de nuevo, venga, le doy la mano por acá, muchas gracias por, por tu participación, gracias por invitarme, espero estar ahí también, en tu, en tu proyecto, muchas gracias por toda la información, que has compartido, yo sé que muchas personas allá, les va a servir mucho esto, y más tú, que recientemente, pues me decías, no, yo te escuchaba, todo el tema, uno hay veces hace esto, y uno no sabe el impacto, que está teniendo allá, y ustedes chicos, obviamente ustedes también, muchas gracias, siempre por estar a, quedarse hasta el final del podcast, del video, si lo están viendo, correcto, y esperamos verlo, pronto, por aquí, para los que desean venir a Perth, los esperamos por acá, Víctor y yo, con los brazos abiertos, y nos vemos, en el próximo capítulo mío, y obviamente, en el próximo capítulo, en el primero de mi canal, chao, un abrazo,